Música Muy buenas a todo el mundo tropa, bueno, pues hoy es un día muy especial, hoy es el tercer aniversario de mi canal, quién lo iba a decir, y bueno, para los suscriptores que tengo y demás, la verdad es que estoy bastante contento, porque nunca pensé que llegaría a tener una cifra tan alta, y bueno, la verdad es que también con el tiempo poco a poco he ido haciendo muy buenas amistades por aquí, por el canal, y la verdad es que sois gente fantástica, ¿vale? Y bueno, también pues eso, agradecer, porque también he notado muchísimo apoyo y mucha ayuda, desde que abrí mi canal, y la verdad es que es fantástico, sobre todo he tenido las amistades que he ido haciendo, muy muy buenas, y que he seguido conociendo a más gente, que hay más canales, que hay más temáticas, las cuales pues me encantan, porque todas a fin y a cabo van un poco correlacionadas a lo que hago, aunque principalmente en mi canal lo hago principalmente de lo que más hago son revisiones, ya lo sabéis, pero bueno, a partir del próximo año voy a intentar, si el COVID lo me deja, pues bueno, voy a intentar tratar de tratar de tratar de una cosa nueva, incluso voy a intentar en exteriores, pero aunque ahora ya séis que la cosa está muy, pero que muy mal, y de momento pues no va a poder ser, ¿vale? No sé cuándo podrá ser, pero más adelante sí que lo haré, y bueno, y sobre todo pues eso, simplemente pues daros mil gracias, tanto por el apoyo, la buena acogía que tuvo mi canal, como siempre, y bueno, la verdad es que también del resto de canales también os tengo que dar muchas veces las gracias, porque la verdad es que también aprendo muchísimo, ¿vale? Porque bueno, el mío, ya séis que me gusta que esté más destino a todo que es el preparacionismo y supervencia, pero también si os dais cuenta, ¿por qué lo he correlacionado? Porque también muchas veces hay cosas que si no van juntas, pues como que mal, entonces muchas veces están en preparación y más supervencia, también hay que sumarle lo que es el Gustavo, fue un poquito duro, es porque al final, si lo analizáis, veréis que al final va todo un poquito correlacionado, ¿vale? Y bueno, como os digo, pues eso, daros mil veces las gracias, no solamente a todos los canales y toda la gente que he ido conociendo aquí en YouTube, que soy gente maravillosa, sino también a mucha gente que tengo ahora en Telegram, que ahora también es, ahí se han hecho como muchos, muchos canales, ¿vale? Como una comunidad tan tanto de preparacionismo, supervivencia, buscad, etcétera, 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 ¿vale? Que ahí también, aparte de que se aprende mucho, pues bueno, ahí también nos apoyamos mucho, nos ayudamos, y un largo etcétera, ¿vale? Con lo cual desde aquí, bueno, un saludo a toda la gente de TDA, y bueno, y también a los que tengo, bueno, no a los que tengo también en Discord, que también, un poquito de todo, bueno, ya sabéis, YouTube, Telegram, etcétera, etcétera, incluso WhatsApp, ¿vale? Pero bueno, algún día os iré dejando alguna red social más que tengo por aquí mía, pero por el momento, como son cosas que tengo desde hace ya demasiado tiempo, ya estengo abandonada y tal, pues de momento prefiero no, hasta que no actualice todo, prefiero no darlo, ¿vale? Pero bueno, lo dicho, simplemente pues nada, daros las gracias, ¿de acuerdo? Y bueno, también, daros una pequeña mala noticia, ¿vale? Como sabéis yo, también cuando hacía sorteos, pues metía cositas también de martendísimio, ¿no? Desde tazas, pegatinas, calendario, incluso alguna camiseta llegué a también eso, pero bueno, pues de gracia ya no va a poder ser, porque bueno, la empresa que también me lo hacía, aunque yo le he llevado los bocetos, le hacía otros diseños yo, pero bueno, esa empresa, pues debía lo del COVID y todo esto, pues bueno, pues cerró para siempre, por desgracia, y aquí en mi ciudad, pues era la única que había o que conocía y no podía encontrar ninguna más que haga todo, con lo cual, pues bueno, si al final logro encontrar una más que también me haga las cosas y eso, pues también no os iré enviando, incluso no son sorteos, sino de vez en cuando, igual tengo un detalle con alguno de vosotros o de vosotras, y bueno, que aún y todo deciros que también para celebrar este tercer aniversario voy a hacer un sorteo, ¿de acuerdo? Con lo cual, lo que sí voy a exigir es, tenéis que estar suscritos a mi canal, ¿vale? Y dejarme un comentario de participo y lo que queráis, ¿de acuerdo? Y es muy importante eso, recordad si me estáis suscritos os suscribís, le dais a la campanita para que os lleguen las notificaciones, le dais un buen like, me dejáis un buen comentario y sobre todo a compartir vuestras redes sociales para poder seguir creciendo. Y nada, y espero que también deis un poquito a conocerte de mi canal, ¿vale? Porque muchas veces también, pues bueno, comentando en otros sitios o recomendando, pues bueno, se agradece, ¿de acuerdo? Y bueno, y de momento pues nada, eso es todo, espero que mi canal siga cumpliendo años, aunque bueno, ya sabéis que esto nunca se sabe, porque bueno, igual un día, pues bueno, por circunstancias de la vía, pues igual en un futuro, vete a saber cuándo, dentro de un año, de dos, de cinco, de veinte, de, no lo sé, pues hay después que se tienen que abandonar pues por otras circunstancias, ¿de acuerdo? Y bueno, y eso es todo. Y nada, desde aquí pues nada, muchos besitos a la que va a aceptar mi, si Dios quiere, bueno, mi futura mujer, ¿vale? Ella ya sabe quién es, porque no quiere que la pronuncie y todas esas cosas, bueno, bastante vergonzosa, y nada, y lo dicho, muchísimas, muchísimas gracias a todo el mundo, ¿de acuerdo? Venga, hasta otra.